logramos otro resultado y es que estamos dando resultados en la ciudad de Bogotá permanentes gracias a la articulación de nuestra policía, a la articulación de la fiscalía, a la articulación también que hacemos con la alcaldía mayor. Desde que conocimos de la presencia de la estructura delictiva conocida como el tren de Aragua en Bogotá y de algunas de sus prácticas crueles nos propusimos combatirla con itinerancia, con todas las capacidades. En ese sentido quisiéramos también anunciar la captura de 19 de los señalados integrantes de esa organización, 11 por orden judicial y 8 más en situación de flagrancia. Estas personas serían responsables de homicidios selectivos, venta de estupefacientes al menudeo, extorsiones a comerciantes, venta de licor adulterado, entre otras actividades delictivas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, Kennedy, Bosa y Santa Fe. Es importante señalar que de entre los capturados está un teniente adscrito a la estación de policía de Kennedy, quien presuntamente facilitaba el actuar ilegal del tren de agua y alertaba sobre las acciones judiciales e investigativas contra sus integrantes a cambio de dádivas que oscilaban entre el millón y los dos millones de pesos semanales. De igual manera fueron capturados alias Brian, el encargado de obtener estupefacientes y armas para la organización criminal, alias Osmer, cabecilla responsable de los asesinatos selectivos y William, el administrador de un hotel en el centro de la ciudad donde se planeaban los ilícitos. Es importante decir que estos 19 sujetos fueron ya presentados ante los jueces de control de garantías, quienes impartieron legalidad a todos los procedimientos de captura realizados con la Policía Metropolitana de Bogotá. La Fiscalía imputará a estas personas, según el nivel de participación, varios delitos, entre ellos homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico o fabricación porte de armas de fuego y tráfico de fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y cohecho. Con este resultado... La Fiscalía, SME, etc. La Fiscalía es un método de movilidad, ser afortunado por la guión y la comunidad de los puestos commerciales, concierto para delinquir, la organización de la pr skysc fingers y demazo. Vamos ver en las perduas cons Artísticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.